La historia de México es sobre la historia de México. Somos pueblos y naciones hermanas. Es un placer estar aquí con el presidente de México. Como el primer ministro Trudeau y como ya lo mencioné, somos pueblos, naciones hermanas que estamos muy cerca. Tenemos muchas cosas en común y lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad. Gracias. Es un placer para mí tener la oportunidad en el día de hoy de hablar de todos los temas que tenemos en común, como son los pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes aliados. Es un placer para mí tener la oportunidad de sentarme en el día de hoy para charlar con el presidente de México y tratar todos los temas que tenemos en común. Será un placer hablar con él a lo largo de esta sesión. Un saludo. Un saludo a nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.